¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de Music Pop. Hoy les traigo mi opinión y reseña de mi pobre y dulce angelito. Sí, el remake de Disney que en verdad nos sorprendió esta semana, estas semanas más bien. Porque en verdad nadie sabía que Disney nos iba a traer un nuevo remake de esta película tan clásica navideña. Porque en verdad, ¿quién no la ha visto después de Nochebuena, de Navidad? Estar ahí con tu familia el otro día, abriendo los regalos, tomando ponche, rompiendo la piñata, en las posadas. O sea, ¿quién no ha visto esta película? En verdad yo la veía, bueno, más bien la veo cada año después de Navidad. Ahí con mi familia, recuerdo. Vamos a la casa de mis papás. Bueno, a la casa de los abuelitos de mis papás, de mi papá en particular. Ahí vamos, todo, y la ponen y es como de, pues ya es un clásico navideño que en verdad se tiene que ver en estas fechas. Y bueno, hay unas personas que tal vez la vean en cualquier día del año, ¿no? Pero bueno, en verdad mucha gente se empezó a enojar porque no, como otro remake, van a arruinar la película. ¿Qué les pasa? O sea, ya saben, estas personas que no entienden, no entienden nada. O sea, yo siempre que doy mi opinión de un remake es como de, ok, o sea, hay que darle una oportunidad. O sea, puede ser hasta mejor que la primera película, la original, que obviamente es casi. La original siempre sin duda va a ser la mejor. Eso todos lo sabemos. Pero a veces los remakes quedan a la altura de la original, de la película original. Y en verdad, o sea, yo dije, bueno, yo quiero ver este remake, vamos a ver qué tal y todo. O sea, va a ser una opinión totalmente sincera y de acuerdo a lo que vi de la película, ¿no? Porque, o sea, yo como que separo las películas. O sea, sabemos que este es su remake y van a haber comparaciones, obviamente, en mi opinión. Pero digo, o sea, siempre la opinión tiene que ser objetiva en estos casos. O sea, es como de, esta es la otra película y vamos a ver qué tal, ¿no? Porque hay unas personas que en serio empiezan así como de, no, que esto va a estar mal. Disney siempre haciendo sus cosas, o sea, no. Pero bueno, dicho esto, comencemos. Y bueno, después de 31 años de que se haya estrenado Mi Pobre Angelito, tenemos este nuevo remake. Porque, por si no lo saben, Mi Pobre Angelito tiene 5 películas. 5 películas. Yo pensé que nada más tenía 2 y tiene 5. Pero bueno, en este nuevo remake nos traen a nuevos personajes, a una nueva familia. Pero la historia es la misma. Un niño que desea en Navidad estar solo en casa porque tiene tanta familia que en verdad no le prestan tanta atención, nada. Así que decide, ¿por qué no quedarme solo en casa? Y parece que su sueño se hace realidad. Pero en este caso empieza a ver que hay unos ladrones, o más bien unas personas que quieren entrar a su hogar. Pero él va a hacer todo lo imposible para no dejarlos entrar y causándoles unas increíbles bromas, travesuras. Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? Es un pequeño travieso. Y me encanta su título en español, ¿no? O sea, es como Mi Pobre Angelito. Creo que le queda muy bien, bastante bien, ¿no? O solo en casa. También, pero suena mejor Mi Pobre Angelito. Pero bueno, ahora sí vamos con mi opinión, Mi Pobre Angelito. O sea, algo que me agradó de la película es que sin duda como que quieren hacer lo mismo que la primera. O sea, no le quitan su esencia a la película, lo que se trata, lo que es un niño que se queda solo. Y en este caso es Max. Ahora ya no es Kevin. Es un niño Max que se queda de 12 años, se queda en su hogar. Ahora, este, la familia, esta familia que se llama los Mercer en vez de los McAllister, van a Tokio en vez de Francia. Ya ven que en la primera van a París, pero no en esta película van a Tokio. Y olvidan o dejan a Max. Y aquí a Max se va a percatar que alguien quiere entrar a su hogar y él va a hacer todo lo imposible para no dejarlos pasar. O más bien, sí, para, en verdad, hacerle unas increíbles bromas. Pero más que bromas, en serio, se pasa, te lanza con todo lo que hace. Y ahora sí, la película creo que me gusta. O sea, con todas estas travesuras que hace este niño, en verdad, me encantaron. O sea, hacen reír, la verdad. O sea, a mi G-Pop, o sea, les va a gustar. Porque, en verdad, sientes el dolor que les está haciendo a los personajes y te duele. O sea, ¿saben? Son esas cosas cuando te pegas con... En la espinilla, con la cama. Así como lo sientes. Sientes ese dolor que les está causando a los personajes. Y en verdad es gracioso. Pero lo que en verdad no me gustó y que en verdad no tenía que pasar. Que yo creo que deberían de haber tenido ladrones. Porque vemos que aquí es un matrimonio, quién sabe qué. O sea, pero cuando vean aquí la película van a ver que este matrimonio, o sea, por razones que en verdad no tienen lógica. Este, van a querer llegar a la casa. Van a quererse meter y en verdad, o sea, es mejor que... Hubieran sido un matrimonio de ladrones, ¿no? O sea, porque los ladrones tenían una justificación buena. Vamos a entrar a la casa, vamos a robar, hacer lo que queremos. Pero en esta vez no. Y ese fue mi problema con la película. Ya que a veces, o sea, como que no tiene lógica. Y tú dices como... O sea, ¿en serio? ¿Para eso entran a la casa? ¿En serio? ¿Todo este desastre? ¿Para nada? O sea, es como... Ay, no. O sea, el matrimonio se me hizo bien tonto. La verdad, por todo lo que hacen. O sea, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo se pudieron meter a la casa? O sea, por esa razón, ¿no? Por un muñeco. Bueno, ustedes van a ver la película, pero en verdad esa razón es muy tonta. En verdad es algo que a mí no me gustó. Hubiera preferido que hubieran nacido ladrones. Es una pareja de ladrones metiéndose en la casa. Pero cuando ven la película se van a dar cuenta de lo que me refiero. Y es algo que en verdad se me hace muy tonto y no me gustó. Pero en verdad las travesuras que hace este niño me encantaron. Y el personaje, el actor, ¿qué escogieron? ¿Qué les puedo decir, no? O sea, me encantó. Lo hemos visto en otras películas. Y, guau. O sea, me encanta el protagonista, ¿no? Que es Max. Y que el actor es Archie Yates, de 12 años. Que muchos lo conocimos por Jojo Rabbit. O sea, ahí lo vimos. Y es un niño encantador, ¿no? Yo creo que tiene un carisma para esta película. Y me encantó demasiado este niño, ¿no? Haciendo sus travesuras. O sea, se le ve como que un carisma. Y no sé, como que te trae así como que. Ay, vamos a hacer este desastre, ¿no? O sea, te cae bien el niño. Me cayó bien. Me cayó bien este niño. Aunque hacía sus travesuras, en verdad. A veces sí se pasaba, ¿no? Y este. Pero esa es mi única queja que tengo con la película. Porque es divertida. O sea, tiene lo navideño, la familia. Es muy agradable. Y, bueno, algo que. Un dato curioso. Por si, bueno, lo van a ver en el trailer. Lo que vimos es que aparece un personaje original de la primera película. Y sí, me refiero al hermano mayor de Kevin. Que en serio era un dolor de cabeza. Y que creo que todos los hermanos mayores. Bueno, no. Yo soy hermano mayor. O sea, que no soy así. No. No, quiten eso que iba a decir. Este. Que es Buzz Michaelister. Que en verdad le hacía la vida imposible a Kevin, ¿no? Pero aquí lo vemos como un oficial. Correcto. Mandando a la gente. Y todo muy bien. Yo creo que fue como un cameo muy excelente que hizo la película. Nos hubiera encantado ver a Kevin. Al actor este. Macaulio Culkin. Pero bueno. No se pudo. Pero bueno. Ahora sí. Los invito a que vean la película. O que si ya la vieron. Quiero que me cuenten sus comentarios. Y qué les pareció este nuevo remake de mi dulce y pobre angelito. Más bien de mi pobre angelito, ¿no? Pero quiero que me cuentes tú, Mijik Pop, en los comentarios. Qué te pareció esta película. ¿No te gustó? ¿Te desagradó? No te gustó para nada. O sea, yo la vi con mi familia. Y lo único que les puedo decir es que mi familia estaba riendo. Riendo, riendo, riendo a carcajadas. Y yo creo que eso se trata de la película, ¿no? De reírse y disfrutar. Pero bueno. Ustedes cuéntame. Para mí no ha arruinado la película. O sea, mi pobre angelito siempre va a ser un clásico navideño. Y bueno. En estas fiestas obviamente lo voy a ver otra vez. Cuéntame en los comentarios, Chik Pop. ¿Qué te pareció este nuevo remake? Suscríbete. Activa la campanita. Porque en verdad me ayudarías bastante. Aquí está el canal. Aquí está el botón de suscribirse. Sé que puedes. O sea, nada más es apretar el botón y suscribirse. Y ya está todo completo. Pero bueno. Suscríbete. Activa la campanita. Y aquí te voy a dejar mis redes sociales. Twitter e Instagram. Para que me vayas a subir. A seguir. Y bueno. Nos vemos en otro video. Bye. Cuídate. Vejate. ¡Gracias!